Yo que tanto te cambié Y tú me labias Haciendo que dudas y no sales Mucho más a mí me duele De lo que a ti te está doliendo Conmigo no te equivoques Con el revés de la mano Yo te lo dejo bien claro Amarga Apenas te vendo Caramelo También tengo Con el revés de la mano 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 Con el revés de la mano